La gran aglomeración de sus fans. Nunca te podré olvidar, me quedo aquí, solo pensando en ti, si tú te das, el dolor me comerá. Hay sitios que sí que te esperas el recibimiento a lo mejor, es bueno porque las cosas te van informando, pero Paraguay era uno de esos países que yo no imaginaba que me iba a hacer el recibimiento, después de una vez que ya estamos en avión, el piloto nos dijo que había mucha gente, pero siento que ahora me has aprendido, más que todo me hace feliz, porque eso quiere decir que la música es la fuerza de la música, me la hace. Tus lágrimas, tú hacen un mar, nadaré sin descansar, esperando tu llegar, y es que estoy, imaginándome el final. Este ha sido otro flash de sabor, y qué tal, les gustó Enrique Iglesias, realmente un gran éxito en nuestro país. Gracias. Gracias. Gracias.